Buenas amigos y amigas de Vmix Nuevamente con un tutorial sobre utilidades y recursos de Vmix De antemano quiero agradecer a las personas que siguen los tutoriales Los hacemos con mucho cariño y con el afán de ayudar Hace unos días me sentí un poco desmotivado Porque en un grupo que relativamente lo tenía a precio El administrador me eliminó Y los motivos fueron de que dice que yo enseño mucho O muchas cosas que son malas para la economía No sé a cuál economía se refiere Si será la de él o la de quién Pero igual con mucho cariño los hago Estoy a la orden Hoy traemos un nuevo tutorial Y esto es agradecimiento a un compañero Abel Chirinos Él me indica que un autotitulador para Vmix Es un código que él mejoró, que ya existía Es de código abierto En la descripción yo les voy a dejar el link Para que puedan descargar el archivo Y lo puedan utilizar también También me comenta él Que a él también le pasó eso en este grupo Que esta persona le dijo que él enseñaba demasiado Y que no era bueno Ok, bueno, sin más Nos vamos a abrir Vmix Y eso sería parte de los pasos que necesitaríamos en este momento Ok Yo siempre añado una entrada En negro Que sería el colchón Ahora voy a añadir un playlist Acá es donde cabe Que tienen que hacer este procedimiento Para que el programa les funcione bien Es que las canciones O lo que vayan a poner Que vayan a autotitular Tienen que ser primero El nombre del grupo O el artista, verdad Un espacio Guión Un espacio Y después El nombre de la canción Porque así es como lo va a leer El programa El autotitulador Yo voy a agregar Las cinco canciones acá Para prueba Vamos a ok Y ya tendríamos acá la lista Ahora lo siguiente Que tenemos que hacer Es añadir Un xaml Por recomendación Tienen que añadir Uno Que cubra Tengo bastante espacio Con el texto Porque si usan uno Que sea muy pequeño Y el texto de las canciones Es muy largo Le va a quedar Cortado el texto Esto simplemente Lo añadimos Y lo cerramos No vamos a tocar nada Después les indico Cuál sería el procedimiento Y tendríamos listo el vmix Ok Ahora nos vamos Al autotitulador Le damos a After Run Script Y acá es donde yo les decía Que así es como Los va a leer el programa Seleccionamos el uno Que leería Artista y canción Le damos a aceptar El número de entrada Del playlist Que eso lo vamos a ver En vmix Sería el número 2 Vamos a aceptar El número de entrada En que está El xaml Sería el número 3 Y esta es la parte Que yo les decía Que en el xml No modificáramos nada Podemos ver acá Y nosotros Lo que tenemos que hacer Es simplemente Aquí donde dice Headline Como dice acá Tenemos que copiar Esto que sería .text Lo damos a aceptar Y en la descripción Sería igual .text Tenemos que ponerlo Igual como está Pueden ver que aquí La primera es en mayúscula Después del punto Ok Ingresamos el número Del overlay Que queremos Tenemos 4 Entonces podemos poner Cualquiera Le damos a aceptar Y el tiempo que queremos Que el título Estre a la ida Serían 10 segundos Es un buen tiempo Le damos a aceptar Cerramos esto Y Vamos a dejarlo sin audio Para problema de copyright Y simplemente Estamos acá Tenemos pantalla negra Vamos a la previa Tiramos al aire Y cuando llegue a los 10 segundos Acá Va a salir El nombre Del artista Y la canción Ok Ahí lo tenemos Ya después Podemos Este Ajustarlo Bueno Vamos a esperar Ok Ya se quitó Ya vimos Que queda un poquito Grande Ok Vamos a Reducirlo un poquito Vamos a ajustarlo acá Vamos Ahí Lo cerramos Ok Vamos a ir Vamos a adelantar la canción Hasta los 4 minutos Para que vean Como sería Ok Ya llegamos ahí Antes de finalizar El vuelve a tirar La deja 10 segundos Y Después lo quita Cuando la canción termine Y pase a la siguiente Ahora Volvería a Autotitularla Ok Aquí estaría Nuevamente Esta sería La forma de usar El autotitulador Verdad Un agradecimiento especial A Belchirinos Por Este Este gran aporte Verdad De Vmix Este video Lo hago Previamente Hablando con él Verdad Y creo Dándole los créditos A él Y solicitándole El permiso Para poder hacer El video Aunque El código Es Este Valga la redundancia Código abierto Pero Pienso que Por respeto Lo correcto Era Pedir la autorización De él Sin más Este sería El tutorial Del día de hoy Con utilidades Y recursos De Vmix Hasta la próxima Amigos Y estamos a la orden Cualquier duda Cualquier sugerencia Pueden escribir Y en la medida De lo posible Cuando tenga el tiempo Disponible Estaré Este Contestando Las dudas Y sugerencias Que tengan Hasta la próxima Amigos Y muchas gracias Adiós ¡Gracias!